Amigo, les quiero comentar que el día de hoy nos venimos al Mercado Nuevo Plan 3000 y estamos con esta señorita Olga, que vende acá, ¿no? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios. Vendes acá tomate, veo papa, veo zanahoria, de todo, ¿no? Ajá, verduras. ¿Verduras? Sí. ¿A qué hora llegás acá al mercado? Contame. A las 5, 5 de la mañana a lo mucho. Antes madrugaba, pero no, después se cansa aún. Todos los días, de lunes a lunes. Yo te quiero preguntar, Olga, ¿qué es lo más difícil de salir a vender acá? ¿Qué es lo más complicado? Lo más complicado puede ser atender al cliente, ¿no? Atender al cliente, porque hay clientes molestosos, enojados, ¿cómo hay los clientes? De todo, hay clientes que te molestan, hay clientes que te escogen todo, ¿no? Pero siempre hay que darle el trato amable, ¿no? Este trato por algo uno está vendiendo. Yo te quiero preguntar, Olga, ¿estás estudiando por ahí? Ajá, enfermería, en la noche. ¿En la noche? Ajá. Vas en la noche, llegas a las 5 de la mañana acá, al mercado. ¿Y a qué hora hace la tarea? Uh, aquí en la tarde, hago un ratito. Un ratito, ¿sabes acá? Eso es lo malo. Por eso es que a veces mis licenciados me reclaman, porque mis cuadernos están un poco sucios. Pero, gracias a Dios, hasta ahorita no me fue mal. Todo bien, más bien. Le queremos decir a los licenciados que no se enojen, porque ella sale a trabajar desde temprano. Ay, que me vean. Ahí va a ver los licenciados, mándale saludos. La licendaría, espero que me vean. Y ahora sí, si la gente quiere venir a comprar, dígame, ¿dónde estamos? Este es el pasillo 26, creo, ¿no? Ajá, pasillo 26. Pasillo 26. Todos los días puedes venir acá a comprarle papa, cebolla, tomate y todo ello, ¿no? Sí, siempre se le va a tratar bien. Siempre se le va a hacer reír. Yo te quiero preguntar, este, ¿cómo te animas a entrar a TikTok? Porque te viste en TikTok haciendo tus likes. TikTok. Es que es muy bonito porque puedes hablar con las personas y ellos te preguntan, te dicen, ¿qué haces? Es como un amigo, pero son hartos. Y me acuerdo una vez 300 personas llegó. Ahora, donde sea que voy, me miran. Ay, me abro. ¿Qué te dicen? ¿Te molestan o no? Sí, me dicen casera. Hasta en el micro me han dicho. Cacerita te dicen, quiero tomatito. Ay, no, caserita me gritaron. Ajá, me han gritado. ¿Cacerita Olga? No, casera, nomás, más bien. ¿Cuánto años tenés? 23. Jovencita, ¿no? Joven. 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 Ah, 23, entonces. ¿Cuál es el sueño que tiene? A ver, cuénteme, ¿cuál es el gran sueño que tiene? Más que todo, salir adelante, ¿no? Para no estar preocupándose por el tema del dinero. Vivir tranquila. Vivir tranquila, ¿no? Ayudar a mis padres, a mis hermanitas. ¿Cuántas hermanitas tenés? ¿Cuántas hermanitas? Dos, somos tres. Somos puras mujeres. Puras mujeres. Puras mujercitas. ¿Y la familia qué te dice? ¿Te apoyan? Sí, más bien, gracias a Dios, mis padres siempre me han apoyado. Miren ustedes, ¿no? Una señorita, emprendedora, trabajadora con solo 23 años, tiene muchas metas por ahí, mucho futuro. ¿Qué le quiere decir a la gente que no quiere trabajar? Porque hay personas a veces que son un poquito plogistas. Ay, no, vienen. Aquí vienen a buscarse. ¿Sí? Aquí vienen y te dicen, regalame. Yo tengo, tengo, yo creo que me van a ver. Ajá. Así del plan, ¿no ves? Ya. Eso, los robacelulares. Ay, ay, ay. Ellos vienen y te regalame papas, te dicen. Yo les doy. A veces les doy unos trecitos, cinco, para que no se malacostumbren, pero siempre les doy un consejo de que no vivan esa vida, ¿no? Siempre. En tu TikTok, ¿cómo te podemos encontrar? Olga Flores, Olga Flores Ágreda. Ya lo saben, sigan a esta señorita, Olga, con solo 23 años, sale a vender acá todos los días. Chau, chau.